Y ahora se me está dando demasiado terrible Tú puedes muchachos, tú puedes, dale duro Tú puedes, you can do it Softly, but you can do it Y acá tendrían que cortar esto un poco para... Vamos a ver si más adelante está la tortuga Y acá como les digo Allá está ese puente peatonal Pero lo que pasa es que pertenece o aún a la ex ESMA Y acá debe haber un club, no sé, si militar o algo así Entonces por consiguiente no se puede cruzar Supongo que las personas autorizadas, si es que hay alguno Si es que se sigue utilizando o está interdicto como esos que vimos allá en el camino del buen aire Eh, bueno, no lo usará nadie Pero mientras tanto, miren qué lindo Qué bueno que estaría poder utilizarlo ahí Eso es ahí de donde estuvimos hace un ratito ¿Ven el edificio ese blanco? Es que yo dije que hace 25 años no estaba Aunque tiene una pinta de... ¿De cómo se llama? De no... O sea, tiene un diseño viejo Ah, acá está el puente Vamos a seguir en una tortuga Eh, hay un aroma terrible Terrible, 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 horrible Eh, una mezcla de aromas a excremento y a orines Ay, por Dios, hermano, no Es terrible, loco, es terrible el aroma que hay Horrible Y no sé, hoy no creo que haya ninguna tortuga por acá Y encima está ingresando Eh, por lo que se ve como se van desarrollando las hojas Está ingresando agua del río Hacia el interior Ay, hermano, no No, no, no Esto debe ser el sueño de algunas personas, ya lo sé Pero nadar acá Pero... Ay, hermano Hoy no creo que haya tortugas No está muy Bueno, la verdad que no Me quedaría Es terrible, es terrible el aroma que hay Horripilante No sé si será porque no lo están dragando Porque hay poca... Ah, mirá Ah, no Allá está el... Bueno Acá sacaron el cartel Pero esta parte es tan estrecha Que hay un cartel del otro lado que dice Bájese de la bicicleta y camine Uh Lo que... Se puede ver que... Uh, perdón Eh, viene una persona detrás No sabía Eh, han sacado un poco las... Las pajas que hay al costado Y acá hay que tener cuidado porque si te mandas por ahí Fuiste Ah Aquí a la derecha está lo que es el nuevo tiro federal Eso que estábamos viendo recién que... Que, bueno Que han fabricado O que han hecho una calle nueva y ha quedado del edificio viejo Por eso se pueden escuchar las detonaciones Además Tiro federal Y la entrada a la ciudad de los niños si no me equivoco Campo de deportes Armada Argentina Oh Yeah Uploading Uploading dice el otro Bueno, y acá Cruzá como puedas ¿Sí? Escuchá como pega Eso que hacen ping, 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 ping Son la... Cuando le tiran a esos circulitos de metal Bueno Y en este sitio que estamos pasando acá debajo de la autopista Es donde... Eh... Detuvieron a la... A parte de la barra brava de River Que los tiraron todos acá en el piso Bueno Se dan cuenta por... Eh... Por la parte superior de la... Upa Mirá Y el otro loquito Acá está en este sitio y fue Que estaban todos tirados así Y estaba la policía controlando desde allá Y yo sabrá dónde los llevaron Y ahora si no me equivoco Sí Estamos ingresando a... Qué buen espejito Qué buen espejito Señora Qué buen espejito Qué buen espejito Subtan 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 Ok, chiquis Bueno, y otra vez estamos aquí en el Vamos a ir hasta el fondo y vamos a volver Uy, qué bueno que están esas escaleras para subirlas, che Vamos a ir hasta el fondo y vamos a ir hasta el fondo